¿Tú viste alguna vez un volcán? ¿Ah? ¿Estás llenando, no? No, tengo que ver. Sáquate, acá tengo binocular, mira. Acá. Una cosa espere. Me agrega. No. No, 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 no. Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos aquí en la laguna de Mukurka y estamos observando una de las explosiones del Sabancaya que entró en erupción hace algunas semanas atrás y podemos ver que el volcán está teniendo fumarolas, explosiones entre 20 a 40 minutos. En este momento estamos viendo el más grande y podemos observar que el humo se extiende por lo menos unos 3 kilómetros, no hay nieve en el Ampato debido al calor producido por el volcán. ¡Gracias!